La noche me ha sorprendido No esperaba volverte a ver Me quedé sin ilusiones Después de la última vez Sé que cambiamos un poco No me digas que no es cierto Lo nuestro fue para siempre Y duró solo un momento Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor No quiero saber qué has hecho Hoy me alegra tenerte aquí Y no me preguntes nada Si mis ojos hablan por mí Sé que la vida se trampa Y que erimos tan profundo Pero aquí estamos Pero aquí estamos Mi alma Como ratos vagabundo Senta Esta noche no me pidas nada Solo endulzame los oídos Esta noche olvidemos todo Solo háblame de amor Solo háblame de amor Solo háblame de amor Solo háblame de amor Esta noche olvidemos todo Sólo háblame de amor Sé que cambiamos un poco No me digas que no es cierto Lo nuestro fue para siempre Y duró sólo un momento Esta noche no me pidas nada Sólo tú lúlzame los oídos Esta noche olvidemos todo Sólo háblame de amor Esta noche no me pidas nada Sólo lúlzame los oídos Esta noche olvidemos todo Sólo háblame de amor ¡Gracias! ¡Gracias!